Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotras les vamos a hablar acerca del análisis de la película Amar la Vida. Mi persona Mirna Cordobés, la compañera Yarlene Rodríguez, María Marín, que por temas de salud no se encuentra en la videollamada, y Zulema Almanza. Les voy a hablar un poco del resumen de qué se trata la película. Ok, la profesora Vivian Bering es una brillante e ingeniosa profesora de literatura inglesa, con doctorada en filosofía y experta en problemas del siglo XVII, sobre todo un autor llamado John Donne, cuyo poema hace eje transversal de la película. Vivian se ha dedicado por completo a la vida universitaria, siendo una profesora exigente e intransigente. Su tranquila y solitaria existencia se ve alterada cuando es diagnosticada con un cáncer difícil que no tiene curación. Su única alternativa es someterse a un tratamiento experimental cuya eficiencia no ha sido totalmente demostrada, y que irónicamente le será administrado por un joven doctor que fue antiguo alumno suyo. Haciendo uso de su inteligencia e ingenio, Vivian afronta esta dura prueba en la que acabará por darse cuenta que el amor a la vida es su mejor arma. A través de los escritos del autor John, Vivian se plantea en múltiples ocasiones el sentido de la vida, rememorando sucesos de su vida desde cómo se dio cuenta que ha sido su vida exclusivamente en su trabajo, sin apenas relaciones personales. Se da cuenta que el trato que ha tenido con sus estudiantes no habría sido el mejor, muy por el contrario, le faltó empatía ante el dolor que pudieran estar pasando. Se da cuenta que poco a poco que le agrede el trato que recibió por los doctores es muy similar al que ella le dio a sus alumnos, y que por más que desee que la traten como una persona, ellos no lo hacen más que tratarle como un recipiente que contiene una enfermedad, y más porque está en este tratamiento experimental. Todos los días le preguntan cómo está, pero más por cordialidad es una formalidad, ya que nadie se da cuenta que realmente lo que ella está sufriendo, más bien es una pregunta de rutina. No hay respeto a su integridad física y psicológica, ni mucho menos se protege su intimidad y su sensibilidad en el tratamiento clínico. Piensa que a ningún doctor le interesa nada más que la evolución de su enfermedad, solo la amable enfermera que la cuida le brinda unos amictosos momentos, incluso se pone a pensar si el día de su muerte sus doctores van a sentir algo, ya que han sido totalmente, no han mostrado empatía hacia ella. Cada día siente la soledad en el hospital, rodeada de personas con un trato nada agradable hacia ella, y decía con mucha tristeza que se sentía aislada, y no por el cáncer, sino por el tratamiento del cáncer que se le estaba brindando. Pasa el tiempo, y aunque ha podido reducir el tamaño de su tumor con dicho tratamiento experimental, este ha hecho metástasis en diferentes partes de su cuerpo, y su pronóstico es desfavorable. Ella ha tomado la decisión de no ser resucitada en caso de que durante el tratamiento su corazón deje de latir, y pensaba que en esta vida, con solo ser inteligente, todo estaba hecho, y se ha dado cuenta que eso no le ha servido de nada. Antes era fría, llena de autoconfianza, y con el pasar del tiempo se siente débil y frágil como una niña chiquita. Siente la soledad y dolor. Y al final, solo una persona de su vida, que fue su antigua profesora, que más bien fue su mentora, y la que la creó en su carácter como docente, fue la única que la logró visitar, y lastimosamente ya fue en sus últimos momentos. Después de esa última visita, lastimosamente Vivian fallece. A continuación, mi compañera les hablará del tipo de cáncer que encontramos en la película. Activa el micrófono, Zulema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zulema, y yo les voy a hablar sobre el tipo de cáncer. Como dijo mi compañera en el resumen, Vivian desarrolla un cáncer ovarístico metastástico en etapa 4. Como estos tipos de cáncer tienen cuatro etapas, va de la 1 a la 4. Entre menos sea el cáncer, menos es avanzado. Esto quiere decir que entre más, sea más avanzado el cáncer, como es el caso de Vivian, que fue etapa final ya, que la llevó a la muerte. Fue algo que ella, incluso ella, ni ella se lo imaginaba, porque ella era tan profesional. Era una, ella creía que todo era el estudio, que todo era la inteligencia, y guau, al enterarse de esto, y no tenía un apoyo. Es, de a mí esa película me llegó bastante en sí. Y, este cáncer está programado en un número más alto, como la etapa 4. Significa que el cáncer sea, espérate, disculpa. Ajá, este cáncer quiere decir que avanza también y se proponga en otros órganos. ¿Qué quiere decir esto? Que a poco, a través que va avanzando, daña otros órganos, como fue el caso de los riñones, que fue el caso también de los pulmones. O sea, daña otras clases de órganos en este tipo de cáncer, que ya es etapa final. Ok, a continuación, seguiré yo con los procesos de dolor que pudimos observar en la paciente, en Vivian. Como primera etapa, vimos una negación. Al momento de ella ser diagnosticada, su médico, con un carácter frío, poco emocional, le pide su consentimiento. O sea, luego de explicarle que es una etapa final, y que el único remedio, la única opción que ella tenía era afrontar este tratamiento experimental, le pide su consentimiento, que cuya eficacia, valga destacar que la eficacia de este tratamiento no era demostrado como satisfactorio. Por tal motivo, se le pide el consentimiento, y ella, al encontrarse en un estado de shock, porque, como dijo mi compañera, estaba en etapa cuatro final, no vio otro remedio que aceptar, y bueno, cumplir, la verdad, ella ni leyó nada, ella aceptó al pie de la letra todo lo que iba a vivir entonces en su internado, en su tratamiento. Aquí ella se ve en negación, y se ve envuelta en una esperanza de poder sobrevivir. Ella no analizó mucho esta situación, y por ende aceptó tal cual lo que le pidió el médico. Luego vimos un momento donde ella presenta ira y enojo, ya que le estaban proporcionando altas dosis de medicamentos que, como se le explicó, era parte de su tratamiento, de su etapa, en el que ella se encontraba. Ella en un momento tuvo que hacerse un ultrasonido, y ahí es donde se encuentra con un personal médico, que no la trata de la mejor manera, que es poco amable, que es poco empático, incluso la deja sola, no muestra nada de interés en saber cómo se encontraba. Y ella, en verse en esta situación, le provoca ira y enojo por el trato que se le brindó. Luego vemos negociación, que es cuando su enfermera, Susy, ella adopta un trato, por el contrario, súper amable, empática, totalmente atenta con ella. Por tal motivo, ella crea como un sentimiento hacia ella en querer darle lo mejor, y explicarle las cosas tal cual son. Ella le comenta sobre que si llega un momento en el que la paciente se le tiene que, o sea, llega a morir y se le puede dar la opción de reanimarla. Ella le comenta todo esto y la paciente igual decide que, aunque ella no escoja la reanimación y prefiera morir, ella quisiera que siempre su enfermera estuviera ahí con ella, como lo estaba haciendo a lo largo de la película. También vemos la depresión, ya que gracias a todas estas dosis y todos estos medicamentos, ella sufría mucho, como cualquier cáncer, ella no era una excepción. Ella sufría mucho y hubieron momentos y escenas en donde ella se dejó llevar por el miedo y la depresión. Y al final, también pudimos observar la aceptación, que pues al final de la película es cuando aparece su profesora, quien estuvo con ella al principio de su carrera súper exitosa, y es la única persona quien la visita, y pues ésta le muestra afecto hasta el último día de su vida, literalmente, se muestra súper, le acoge, incluso le cuenta un cuento, y es lo mejor que le ha podido pasar ahí en su final, de verdad. Que creía que no iba a aparecer nadie en su vida, porque ella decidió tener una vida así, completamente dedicada a sus estudios, o por este motivo quizás se descuidó ella misma y cayó en esta situación. Así que vemos que ella, pues, acepta su final, y pues de la mano de la persona con quien fue, quien fue muy importante para su vida. Como último punto, tenemos los roles. Esta parte, pues, era de nuestra compañera, que no pudiera estar con nosotros en este momento. Como primer rol, vemos al doctor especialista, él es una persona fría, utiliza una comunicación súper directa, fría, poco explicativa, no le explica muy bien, por exactitud, lo que es el tratamiento y al pie de la letra, las cosas que iba a vivir. Es muy técnico, su lenguaje es muy técnico, sin explicar nada. Y también se pueden ver las otras situaciones de los otros médicos, como el técnico de los rayos X, la situación que vivió con él, que son totalmente inhumanos, tratan a las personas como objetos, sin darle importancia a su vida. Vemos al médico residente, que en un principio podemos creer que empatiza con la paciente, pero es porque él fue un ex-alumno de ella. Por ende, esta situación se tornó un poco incómoda, y vemos que él tomó una actitud totalmente inhumana, inhumana, no tiene nada de tacto, no muestra ningún tipo de empatía con ella. Como siguiente punto, tenemos al rol de la enfermera, Susy. Por el contrario, ella se preocupa por la paciente en todo momento, actúa de manera adecuada, empatizando y hablando con ella, le explica las cosas que van ocurriendo con su tratamiento, le ofrece su apoyo y su ayuda, acude periódicamente a ver cómo se encuentra, le ofrece ayuda, es atenta, es asertiva, además muestra contacto con ella, acariciándole la mano, en alguna ocasión le dice que entiende que lo que está pasando es muy duro. Una escena en la que se ve la asertividad es cuando ambas, la enfermera le trae unas paletas y ambas en ese espacio acogedor, disfrutan de esta conversación y que al final le fue sumamente acogedor para la paciente, para Vivian, y allí es donde se da la oportunidad de elegir sus próximas decisiones en cuanto a su cáncer. Y por último tenemos a la profesora quien fue el personaje al final de la película, que fue muy importante también, ella recuerda que en la universidad tuvo un lenguaje frío y fue un poco dura con Vivian, y pues en el hospital sin embargo se muestra asertiva, prosémica, tiene un acercamiento máximo con Vivian, descalzándose y metiéndose en la cama para leerle un cuento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.